Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien dentro de lo que cabe. Ustedes saben que en estos días en Estados Unidos le hicieron un homenaje a Juan Guaidó decretando el 12 de agosto como día de Juan Guaidó. Así se llama. Le trajeron llaves de la ciudad y todo. Yo hice un programa especial anoche sobre eso y en ese video yo les dije que Norbey Marín también iba a ir a un acto donde iba a estar Juan Guaidó, pero Norbey me dice que él no sabía. Y bueno, resulta y pasa que Norbey se acerca al sitio y ¿qué pasó? ¿A qué no adivinan? Estaba Juan Guaidó allí. Y por supuesto yo le pregunté a Norbey qué pasó. ¿Qué hizo? ¿Qué sintió? Y quiero dejarles aquí con el buen aviso de Norbey, por supuesto, que siempre nos da parte del testimonio de lo que pasó allí y cómo Norbey se encontró a Juanito Alimaya. Véanlo. Wender, ¿qué más? ¿Cómo estás? Sí, bueno, yo te comento que la invitación me la hizo la Casa Venezuela en Orlando, Florida. La invitación, bueno, estaba hecha para que el alcalde de Orlando pues me diera un reconocimiento. Yo acepté la invitación, no hay ningún motivo para no aceptar la invitación, pero cuando yo llego al lugar, una vez que yo me siento en la parte de atrás, para no llamar la atención, uno no tiene por qué estar llamando la atención en ningún lugar. De pronto veo que va llegando Juan Guaidó, va llegando Carlos Pequio y significaba que yo iba a estar compartiendo el espacio con Juan Guaidó y tarima con Juan Guaidó y fotografía con Juan Guaidó. Yo he sido muy tajante con Juan Guaidó sobre el tema de monómeros. En la medida que no exista transparencia de los recursos que manejó monómeros durante el gobierno interino, pues lógicamente, si no ha sido transparente con esos bienes del país, con esos recursos del país, pues lógicamente para mí existe una situación irregular que podemos tranquilamente llamar corrupción hasta que no exista transparencia. Entonces, no ha tenido el cuidado de ser transparente con los bienes de monómeros. Ahora, yo de inmediato me puse de pie y me retiré con mi familia. Así mismo. Tampoco iba a armar un show en ese lugar. No soy para dañar un espacio que estaba hecho donde estaba el alcalde y otras personalidades. No, no era el momento. Si lo hago, lo hago en un momento afuera donde me encuentre cara a cara con él. Ahí sí, no hay ningún problema, pero no era en ese lugar. Ese mismo día fue invitado también el padre, un sacerdote muy reconocido aquí en Estados Unidos de parte de la comunidad de inmigrantes venezolanos. Y bueno, él sí lo recibió, pero tampoco estuvo de acuerdo con la presencia de Guaidó. Es que quizás el error que cometí yo fue no preguntar qué otra persona iba a participar en ese evento. Quizás hay pequeños, tal vez por ingenuo, en no estar pendiente de ese detalle. Pero bueno, cosas que nos pasan. Un fuerte abrazo. Así es la vida. La vida es un mamey. Qué maravilla. Qué vergüenza, ¿verdad? Esto, que Norbeí reciba un premio maravilloso, se lo merece. Pero ese farsante, mentiroso y embustero de Juan Guaidó, recibir un premio, un reconocimiento, la lleva en la ciudad. Y no solamente eso, sino que el ilustre Juan Guaidó pusieron, decretaron en Miami un día con su nombre. Todos los 12 de agosto hay que celebrar ahora. ¡Oh, hoy es el día de Juan Guaidó! ¡Qué maravilla! Tanta gente buena y valiosa que ha luchado por nuestro país, que por razones políticas, persecución, están los Estados Unidos y en Miami. Mis amigos de Estados Unidos, sobre todo de Miami, venezolanos o latinos, si se encuentran en Juan Guaidó, grábenlo, díganle sus cositas y me lo envían para que la gente vea lo que piensa de él. Voy a poner el nombre ahora de Fabiana. Día 12 de agosto de 2023, como día del presidente Juan Guaidó, en la ciudad de Miami. Día 12 de agosto de 2023, como día del presidente Juan Guaidó, en la ciudad de Miami. Día 12 de agosto de 2023, como día del presidente Juan Guaidó, en la ciudad de Miami. Gracias por ver el video.